¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Maki, bienvenidos a mi canal. Estoy muy, muy feliz. Qué pena para todos los que tenían audífonos, creo que los dejé sordos. Pero es que de verdad, no puedo la emoción. El viernes subí mi Rose Yourself Challenge y fue todo un éxito, les ha encantado y no... No se imaginan mi emoción, o sea, de verdad estaba muy nerviosa, muy nerviosa. Había escuchado tanto la canción, había visto tanto el video que yo era como... No, lo van a odiar, lo van a odiar. Pero no, les encantó y en serio, wow, 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 wow. Muchísimas gracias por todo el apoyo, de verdad que no se imaginan todo el esfuerzo, todo el tiempo, el trabajo que le metimos, Mateo, mi novio, papá, Eddie, el equipo de grabación, de producción y pues yo claramente, entonces les voy a contar cómo fue todo eso, desde hacer la canción hasta filmar el video, conseguir los lugares, les voy a mostrar escenas detrás de cámaras que nadie ha visto. Así que comencemos. Ustedes desde hace rato me habían pedido que hiciera el roast, pero yo la verdad tenía miedo. Tenía miedo porque yo sabía que eso era una producción mucho más grande, tenía que cantar, tenía que... Y pues yo no canto. Entonces sí tenía bastante miedo, lo admito. Entonces yo estaba como, mejor no. Pero Mateo me dijo como, mira, si hacemos el roast yo te lo puedo filmar. Entonces ahí ya como que me empezó a sonar la idea. Y luego me llegó un mensaje a Instagram de Papa Eddie, que son los que me hicieron la canción. Y me estaban diciendo, Maki, mira, le hicimos a tales y tales youtubers la canción, no te interesa. Y yo como, esto es de Dios, ya, es una señal. Entonces dije como, bueno, se prendió esta vaina, vamos a hacer un roast. Yo me acuerdo que llegué y les dije como, bueno chicos, yo no canto. Yo no canto nunca en mi vida, han cantado, así que no sé qué vamos a hacer. Utilicen todo el autodium que quieran. Pero ellos me dijeron como, no, no creo que sea tan grave, tienes una voz bonita, canta. Entonces yo como, la, la, la. Y canté y me dijeron como, nos gusta como cantas, literalmente en tonas. Entonces bien, no vamos a tener que hacer tantos cambios. Y yo como, mamá, me voy a volver cantante. Entonces, bueno, me calentaron la voz, me hicieron hacer unos ejercicios. El caso es que pasé de sonar como, otra vez, vuelva, otra vez, vuelva. El caso. Entonces ya nos pusimos a grabar y, bueno, todo se hizo así como por pasitos. Entonces primero grababa aquí, entonces una frasecita y así, así. Obviamente lo repetimos como mil veces, pero por fin salió. Y de verdad todos estamos sorprendidos. Paola era como, ¿tú cantas? ¿Desde cuándo cantas? Y yo era como, ¿yo canto? ¿Desde cuándo canto? Pero no, fue increíble, fue una experiencia completamente diferente. Para mí. Entonces ya se hizo la canción y pues ya, don. Bueno, no, don para mí. Obviamente ellos siguieron haciendo toda la parte instrumental, todos los soniditos, toda la música. Y ya luego me mandaron la canción. Ya con la canción empezamos con la filmación del video. Mateo estudia en Los Ángeles pues para ser director de cine. Entonces obviamente él ya, pues él fue el director, él fue el director de fotografía y tenía a todo su equipo ya como elegido. Entonces eso nos facilitó las cosas un montón. Y pues ya luego nosotros conseguir que la cámara, que las luces, que las locaciones, todo. Yo nunca pensé que fuera a ser tan difícil, pero bueno, aprendí un montón. Entonces eso nos duró que como unas tres semanitas. Fue bastante largo, estresante hacer llamadas. Que sí, que este lugar sí, pero que este no, que bla, bla, bla. Ya cuando terminamos todo eso, ya teníamos las fechas, dijimos listo, empecemos. Yo me acuerdo que yo hice un shot list en donde decía como que iba a ser en cada escena. Creé los personajes. Entonces según la canción pues yo decía, bueno, no sé, decía maquillito. Entonces yo era como, tiene que ser una rapera. Y bueno, empecé a crear como todos estos personajes. Conseguí los vestuarios. Escribía las acciones que iba a hacer. Y ya, llegó el día de filmación. El primero era en un estudio de grabación de música. Miren, este es el estudio en el que estamos trabajando. Se ve súper cool con todas las luces. Uy, sonó mi canción. Y miren el equipo de personas. Entonces bueno, me puse a lo maquillito. Ya casi vamos a empezar. ¿Qué tal estos dientes? Estaba feliz, preparada. Y de un momento a otro cuando me pusieron todas las cámaras enfrente. Toda la gente, todo el mundo pendiente. Morí. Bueno, un pequeño adelanto. Ya hicimos parte de las tomas acá. Pero es bien complicado. Muy, muy complicado. Yo tenía como un montón de ideas. Y como voy a hacer esto, voy a hacer esto y esto. Y... Ok. Pero ya estando enfrente de la cámara estoy como... Y no sé qué hacer. Tiesa, no... No, no podía. O sea, no me sentía como cómoda. Entonces yo estaba como... Y todo el mundo estaba como afanado porque solamente teníamos dos horas. Entonces ya como que Mateo ya me calmó. Me dijo como dale, tú puedes. Miras esto, esto, esto. Y ya me guió. Y entonces yo como... Ok. Entonces ya ahí pude hacer todo mi performance de maquillí. Ya terminamos en este set por fin. Ya al final como que se compuso la cosa. Me puse a bailar. Y quedó bien. Después de eso seguimos a una casa espectacular, súper linda. Ya llegamos a la segunda locación que como pueden ver es esta hermosa sala con chimenea y todo. Y la teníamos que hacer ver un poquito más lujosa. Entonces no sé si vieron el candelabro enorme que había ahí en la sala. Lo tuvimos que poner como con unos trípodes extraños. Fue muy chistoso. Y pues ya ahí me sentía un poquito más cómoda. Chin, 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 bailé. Ahí nos colaboró el perrito más hermoso del mundo, Simba. Es un pomeranian. La estrella de este video. Tú no, Lola. ¡Miren! ¡Ay, no! ¿Qué tal esa preciosura? Es un pomeranian. Se llama Simba. Muchos de ustedes me preguntaron que por qué novela. Bueno, pues es que no me la puedo llevar a Estados Unidos. Pero pues Simba hizo un trabajo excelente. Era toda una estrella de Hollywood. Ya iba a Islay. Hice todo mucho más cómodo. Y salió perfecto todo. Ya tengo mi segundo look. Que es esta corona. Esto de pelos y este vestido de lentejuelas. Grítale, grítale. Grítale más duro. Cógelo como se los cogemos. Eso, así, desesperada. Ya seguimos para el cuarto. El siguiente personaje era la youtuber. Entonces, ¿cuál era el concepto de todo esto? Ustedes saben cómo somos los youtubers de cintura para arriba. Todos perfectos. El fondo se ve lindo, se ve limpio. Pero el resto está hecho un desorden. No tiene pijamas puestas, las babuchas. Es como mi cuarto, pero un poquito más desorganizado. Y tercer look. Miren, con todo el desorden que nos sale en la cámara. Ya ahí filmamos todas las escenas de ese personaje. Me tocó twerkear. Me tocó twerkear con los pies en la pared. Y yo, o sea, ¿ustedes creen que yo practiqué eso? Ah, no, no lo practiqué. Entonces, básicamente, eso me vieron caerme de cara. No fue chistosísimo, pero bueno, lo logramos. Y ya se estaban acabando las horas. Porque por día de grabación solamente se pueden 12 horas. Entonces, ya se estaban acabando las horas. Entonces, yo lo hice rapidísimo. Y a Mateo le dio por agregar un nuevo personaje que habíamos sacado antes. Pero pues él dijo, no, hagámoslo por si acaso. Y yo como, bueno. Entonces, fue súper improvisado. Hicieron un pequeño como estudio, como una pequeña oficina. Bueno, aquí estamos en el cuarto set. La verdad fue súper improvisado. Es una oficina, como pueden notar. Y yo tengo un suit blanco, mi chongo por detrás. Así que, bueno, vamos a ver qué tal sale. Muestro, 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 muestro. No. Yo llevaba igual la pinta por si acaso. Me puse mis gafitas, mi labial rojo. Y ahí estaba como la maquia ejecutiva. Esa fue súper chistosa porque lo hicimos como a mil. O sea, la verdad lo hicimos dos veces y ya. Lo logramos. Salimos de eso. Y empaque todo. Limpie la casa. Organice todo. Y nosotros, bueno, todo el equipo se fue a descansar. Mateo y yo sigue haciendo vueltas. Que le faltó esto a la cámara. Que esto no estaba funcionando. Entonces, vaya, arregle, coordine. Casi íbamos a la casa como a las 3 de la mañana. Estábamos rendidos, rendidos, rendidos. Entonces, bueno, descansamos un poquito. Y al otro día, como a las 7 de la mañana, empezaban las nuevas 12 horas. El segundo día. Ese día creo que empezamos con el avión, sí. El caso es que conseguimos un jet privado espectacular donde se hacen grabaciones. Tengo que hacer rápido. Los bajas, dices eso y sigues cantando y bailando. Bueno. Y lo peor de todo era el calor. Ustedes no se imaginan el calor que estaba haciendo. Yo me estaba derritiendo. Yo estaba sudando. O sea, llegué a un punto donde yo ya no podía más. No podía pensar. No podía bailar. No podía cantar. Entonces ya como que, bueno, gracias a Dios terminamos esas escenas. Y de ahí salimos corriendo a un consultorio que nos habían prestado. Mi amiga Kelly trabaja con un dentista y él, muy querido, nos quiso colaborar y nos prestó pues su consultorio. Y aquí estamos en el quinto set. Como pueden ver, es un consultorio, una sala de cirugía. Y se van a hacer varias cositas bastante interesantes acá. Van a ver un poco de twerking. Un trasero falso. Y va a estar muy chistoso. Creo que de verdad las escenas que se van a filmar acá son mis favoritas. Creo que no les vamos a poder mostrar mucho en el behind the scenes. Porque tenemos como 40 minutos para filmar y salirnos de acá. Fue un hit. Creo que fue mi personaje favorito. Y es muy chistoso. O sea, me tocó twerkear. Me tocó twerkear en frente de todos ellos. O sea, qué vergüenza. Pero bueno, me alegro de haberlo hecho porque quedó genial. Y de ahí córrale a un estudio de grabación que conseguimos. Súper, súper lindo. Les presento el sexto set. Es un estudio. Como pueden ver. Empezamos con la bailarina. Ahí ya me pude arreglar. Después con una bailarina moderna. Porque ustedes, no sé si se han dado cuenta. Pero la canción empieza con una musiquita muy similar a el de la bailarina. ¿Cómo se llama eso? De la caja musical con la bailarina que va dando vuelticas. Entonces claramente yo apenas escuché eso. Dije, tiene que salir una bailarina. Y pues va a estar dando vueltas. Entonces Mateo estaba pensando como, bueno, ¿y cómo vamos a hacer eso? Necesitamos una cosa de madera que dé vueltas. Y yo como, yo bueno, no te compliques. Lo que podemos hacer es simplemente yo montarme en esos scooters. Y darla, y dar dando vuelticas. Y pues que ya al final como que se revele esa bailarina moderna pues en un scooter. Y pues así lo hicimos. Y quedó muy, muy, muy chévere. Yo aprendiendo a montarme en esas cosas. Es como, fue bastante complicado. Pero lo logré. Y luego bailando. O sea, no se me imaginan todas las veces que estoy a punto de caerme. Pero bueno, ese personaje también me encantó. Y ya luego seguimos al otro personaje que era la Maki con inseguridades. Entonces Justy va a estar pues en un tocador. Miren. Baby, vamos a hacer un performance general, ¿ok? Tiene lesita rosadas. Ya estamos listos para empezar a filmar. Canté, bailé. Eso también fue a mil porque ya se estaba acabando el tiempo. Ya teníamos que irnos de ese estudio. Entonces lo hicimos rapidísimo. Ahí bailé, hice mi pasito. Y ya se acabó. Y ya por último yo tenía una escena. Que era la única que iba a ser pues en un exterior. Les voy a mostrar dónde estamos. Creo que no pueden ver nada. Pero es Americana at Brand. Y es un lugar aquí súper bonito. Con muchas tiendas. Vamos a filmar una partecita muy rápida. Va a ser bastante chistosa. El problema es que nos toca hacerlo así. Porque me dijeron que a veces ponen problema por filmar en la calle. No sé muy bien cómo funcione eso. Yo siempre veo gente filmando. Pero pues al parecer se pone un problema. Y más con esa cámara grandota. Entonces vamos a sacar rápido un shot. Así, así, así. Además que ya se oscureció horrible. Y era pues el de compraste al novio. Entonces mi idea era que Mateo saliera como cargándome todas las bolsas. Y que yo lo estuviera como llevando a él. Con una correa de perro. Que obviamente pues súper loco. No es que así sea la relación. Pero pues queríamos molestar con esa idea. No muchos se han fijado en eso. Porque pasa en un segundo. Mateo se encargó de que en edición eso por poco ni se viera. Esas escenas también fueron un chiste. Pero no les pudimos filmar mucho. Porque pues estábamos allá afuera. Nos podían quitar la cámara. Entonces tocó hacerlo rápido. Como en 30 minutos lo terminamos. Pero fue muy chistoso. Y ya esa fue toda la filmación. De verdad que la conté así súper resumida. Pero fue completamente caótica. Súper estresante. O sea, Dios. Ya terminamos todo eso. Nos fuimos todos a celebrar. A comer. Y de verdad estábamos todos muy felices con el resultado. Luego ya la edición. O sea, la postproducción. Ush. Tomó también muchísimo tiempo. Como tres semanas más o menos que duró Mateo. Y el editor pues haciendo que todo se viera perfecto. Haciendo los cortes. Porque sincronizando con voz. Yo no pude estar tan presente en eso. Porque pues ya me tuve que devolver a Colombia. Pero pues yo le hacía mis anotaciones. Se las mandaba. Lo editaron súper súper chévere. Lo colorearon. Y pues ya me lo enviaron. Yo le puse como los subtítulos. Para que ustedes lo vieran cantar. Y eso fue todo. Ya lo subí. Y wow, wow, wow. Nunca me imaginé. Y como que fueron a reaccionar así. De verdad que les encantó. Todo el mundo está como. No, está genial. Está muy chistoso. Eso sí es un roast. Porque de verdad me enfoqué en criticarme completamente. Creo que en ningún momento me defendí. Y pues nada. Me burlé de todo eso. Y la pasé genial. Y me alegro muchísimo que les haya gustado. Entonces ya me despido. Les mando un beso enorme. Y que estén muy bien. Chao.